Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden, pero como tú sí puedes, dale, sí se puede. Te voy a dar un consejo y es algo que nunca debes de olvidarte. Yo puedo entender que no recuerdes cuándo es el cumpleaños de tu mejor amigo. Y también si no recuerdas cuándo fue el día en que diste tu primer beso. Es más, te puedo hasta entender que no recuerdes cuándo es la fecha de tu aniversario. No importa si lo olvidaste, pero lo que nunca debes de olvidarte es de aquella persona que te dio la mano cuando el mundo se te venía encima. Prohibido olvidarse. Dios me hizo así. Cualquier queja, hablen con él. Y yo estaba tomando una cerveza y me empezaron a decir que era un maldito alcohólico, que no sé qué. Pero porque cuando tomo Fanta no me dicen fantástico. Cuando me dicen que estoy bien feo. ¿Quién dijo que soy modelo, verga? Estúpido babosa. Pendeja. Motherfucker. Tócame a mí y el karma te lo devolverá. Toca a alguien que yo amo y yo seré tu karma. I'll see the辛íbranos. Gracias por ver el video.